...porque rompe la derecha. O sea, si ellos ahora se alían con Ciudadanos, le deja a PP y a Vox todo el espectro de la derecha y la oposición. Se atrae a Ciudadanos hacia el campo de la izquierda. Claro, claro. Cosa que no quiere hacer el Partido Socialista. No quiere hacer eso, Sánchez. Esos son los cálculos que no conducen a nada, porque son cálculos políticos. ¿Pero qué le vas a pedir a Sánchez? Pues sentido de Estado. Yo le pido sentido de Estado. Eso es lo que le pido. No tiene sentido y no sabe lo que es el Estado. Pues entonces se lo pido a los demás. Pero esa grandeza que tú pedías cuando PP y PSOE era el bipartidismo, tenía que haber empezado por cambiar la ley electoral. Tú a PNV, a RC y a todos los nacionalistas, solo les hubieras quitado el poder que han ido teniendo, cambiando la ley electoral. O sea, usted es un partido nacionalista del País Vasco y usted de Cataluña, pues usted no se presenta en las elecciones nacionales. Totalmente de acuerdo. Porque, claro, si usted con 300.000 votos va a hacer lo que quiera con la política española porque tiene usted 300.000 votos. Es que el PNV tiene 300.000 votos y con eso... 495.000 votos.